¿No sabías que manejabas autobuses? No, solo autos y en la Play Juan Didito puede ser un buh en la vida real ¡Ay, no! ¡Eh, cuál es el botón de frenar acá! ¡Vamos a chocar! ¡Ah! ¡Rápido, ahí viene! ¿Qué es eso? ¡Cállate, si no lo quería averiguar! ¡Ah! ¿Dónde está la salida de este lugar? ¡Ah! ¡Eh! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! ¡Vengan aquí! ¡Corre, cuadrado! ¿Dónde estará Blue? ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Corre, cuadrado! ¡No! ¡Hola, amigos! ¿Eh, cuadrado? ¡Ah! ¿Y adónde está el resto de mi cuerpo? Es que lo pagamos en cuotas sin interés ¿Tú pagaste algo? No, pero tampoco me interesaba Ahora sí, completito Sí, te falta el cerebro nomás, pero ya acostumbré ¡Estamos yendo de excursión! ¡Uh! ¡Cuánto recuerdo! ¿Ibas mucho de excursión de pequeño? No, fue una sola vez Todavía recuerdo cuando mi papá me preguntó si sabía volver a casa antes de arrancar el auto ¡Ay! ¿Y si sabías? ¡No! ¿Por qué te pensás que vivo en tu casa? ¿Para no pagar nada? Ah, no, ese es un beneficio extra ¡Ey! ¡Es para el otro lado! ¡Uh, loco! ¡Esta gente no sabe manejar! A ver, déjame ¡La circueta! Deja el conductor, vas a hacer que nos estrellemos Tranquilo, cuadrado, tengo mucha experiencia ¿No sabías que manejabas autobuses? ¡No! Solo autos y en la Play ¿Cuándo hitito puede ser? Un bug en la vida real ¡Ay, no! ¡Eh! ¿Cuál es el botón de frenar acá? ¡Vamos a chocar! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué siento que nos arrastran? ¡Porque soy un arrastrado! ¡Ah, lo va a diablo de gratis! ¡Bienvenidos! ¿Dónde estamos? ¡Se escuestra a Duly! ¿Qué no ven? Ya lo sé, me refería a ¿en qué lugar? Ah, no sé, si lo supiera sería cómplice Necesito su ayuda ¡Ah, no, rato! Para que lo ayude a morrer en manipulador Igual está buena la técnica Alguien ha causado algunos daños Necesito que recojan este desorden ¿Ahora qué se supone que tenemos que hacer? Deberíamos ir levantando bloques y escombros para ordenar todo ¡Uh, mira, cuadrado, tenemos una cajita! ¡Circulito! Préstate atención a algo de lo que dije ¡Mira, cuadrado, enorme! ¡Ey, esta caja es enorme! Me pregunto si podemos entrar los dos ¡Déjamela a mí que voy a tener caja! ¿Cuál caja? No me digas que eso feo verde cuadrado que tenés parte de tu cuerpo ¡Oh, todo este lugar se ve muy mal! No sé a qué te referís, yo lo veo reordenado Eso es porque estás acostumbrado a vivir en desorden Es que, bardia, si tu casa cada dos por tres también está desordenada Eso es porque tú la desordenas ¡Cállate, si yo vivo ordenando! ¿Tú vives ordenando? Sí, ordenando comida a domicilio A tu cuenta, obvio, ¿no? ¿Dónde está? ¡Ay, qué fue eso! No sé, cuadrado, pero no quiero averiguarlo tampoco Debemos escondernos, ¿pero dónde? ¡Yo sí, la caja! ¡Rápido, ahí viene! ¿Qué es eso? ¡Cállate, si no lo quería averiguar! ¿Dónde está la salida de este lugar? ¡Ay, quiero ir de aquí! ¡Ay, parece que destruye todo tratando de salir! Qué bueno que sos deduciendo cosas, cuadrado Tendré que abrir tu oficina de detectives ¿Hablas en serio? Sí, yo tengo tu primer caso ¿Cuál? ¡Averiguar por qué eso te ensalame! Me pregunto qué está intentando esa criatura No sé, cuadrado, pero yo que vos me pregunto ¿Cuándo nos dejan irnos de acá, no? Tal vez si exploramos un poco encontremos una salida ¡Mira, cuadrado, una puerta abierta! ¡Ay, no va a ningún lado! ¡No hay escape! Toma, que encontré uno ¿Y qué se supone que haga con esto? No sé, no quería un escape ¡Ay, cómo es que estás tan tranquilo! Es que todavía tengo el control ¡Oh! ¡Eh, ¿quiénes son ustedes? ¡Ah! ¡Vengan aquí! ¡Corre, corre, dámela despacio! ¡Eso estuvo cerca! ¿Ese es el primer amigo de Blue? ¿El primer bocado, capa? ¿Sé que esa criatura se llama Blue? Bueno, no se la jugaron tanto con el nombre, ¿no? Espera un segundo ¿Y si tu amigo se fue y no pudo volver? ¿Y eso qué? Tal vez Blue quiere escapar para buscarlo ¡Ah, míralo el sol a mi sentimental! ¡Circulito! ¿Tú no te pondrías triste si yo desaparezco? No sé, pero podemos probar Está buena la idea ¡Eh, cuadrado! ¿Por qué estamos acá haciendo tiempo? Deberíamos estar buscando una forma de escapar ¿Por qué no me dejan salir de este lugar? ¡Lo destruiré a todos hasta que encuentre una salida! ¡Eso es, circulito! Creo que ya sé cómo escapar ¡Buen trabajo! Ahora pueden descansar Lo necesitarán para mañana ¡Bien, circulito! Ahora podemos hablar de cómo escaparnos de aquí No vale que tu plan sea bueno Debemos atraer a Blue y hacernos sus amigos Menos mal que te dije que sea bueno el plan Pero espera Blue no parece malvado No, si decíselo a los que ya se comió Solo busca la manera de salir de aquí para buscar a su amigo ¡Ah, y vos le querés hablar y esperar que no nos coma! Tal vez si utilizamos la comida como carnada Podemos atraerlo y hablarle Está bien cuadrado, pero solo con una condición ¿Cuál? Que pensé en otro plan, menos peligroso ¿Cómo desbloquear todos los pop-its de la botonera de cuadradito y circulito? ¡Ah, nuestra aplicación para celulares y tablet! ¡Uh, es otario mortal! Dicen que si desbloqueas todo Y ganó un video secreto de cuadradito y circulito de lo largo ¡Genial! Podemos hacer eso y la gente que está mirando este video también Antes de hacer otro plan donde arriesgamos nuestras vidas ¡Ah, tira besa! Igual sí, descarguen o actualicen la aplicación Parece que Green se ha despertado Y creo que sabe que andan por ahí Esto es sospechoso Justo cuando vamos a intentar escapar aparece otra criatura No hay necesidad de preocuparse Green es ciego ¿Cómo podría encontrarlos? Yo me pregunto cómo supo lo de nuestro plan Y capaz que lo escucho a través de las quichis Sienta cámara que hay por todo el lugar ¿Había cámaras en la habitación para vigilarnos? No, si son para ver que el Durma movía en cuadrado ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Estás seguro que no sos pariente del Green ese? Porque soy igual de ciego Listo, ya tenemos la comida No, aún necesitamos más Si le damos esta bolsa aún así nos comerá a nosotros Ya fue cuadrado, sacrificate por el equipo, dale ¡Chaculito! Si esto sale mal, nos comen a ambos Mira cuadrado, ahí hay un montonazo de comida Sí, esos tanques servirán para entretener a Blue Cuidado cuadrado, ahí va el Green ese Tenemos que tener cuidado de no hacer ruido O nos encontrará Parece que se va a quedar ahí bloqueándose a entrada ¿Dónde estará Blue? Ahí viene, corre cuadrado ¡No! Blue, esperas, te trajimos comida Toma ¡Gracias! ¡Chaculito es para Blue! ¿Y por eso? ¿De qué color soy yo? ¡Chaculito! Bueno, está, sí pesado Menos mal que funciona, yo ya estaba saludando a San Pedro Aún debemos comunicarnos con él ¿Con San Pedro? ¡No, con Blue! Bueno, de cerca se ve remancito ¿Qué fue lo que dijiste? No, que de cerca me da mamiadito Sabemos que quieres irte ¿Ah, sí? ¿Van a sacarme de este lugar? Sí, sabemos que quieres salir para reunirte con tu primer amigo ¿Ah, sí? Digo, sí, así es Desde que mi amigo se fue, siento que no encajo en este lugar De hecho, siempre dicen que no doy miedo Sí, tené un poco de cara de Gil ¡Graculito! No, está bien Tienes razón Pero yo sé que puedo espantar como cualquier otro monstruo Solo necesito la confianza de mi amigo ¿Sabes dónde puede estar? No, pero creo que puedo encontrarlo en algún lugar como Adopti Tower of Hell o Brookhaven Ah, tranqui, haz que la vuelta, ¿no? Bien, creo que podemos ayudarte Conocemos Roblox Pero necesitamos de tu fuerza ¡Está bien! ¡Wii! Estamos a un paso de salir de aquí Que te reencuentres con tu amigo Y yo estoy a un paso de ser el redondo más feliz del mundo ¿Por qué regresaremos a casa juntos? Ah, no, pensé que te quedarías acá como Green ¿Cómo me hago los planes, cuadrado, eh? Bien, estuve revisando esa salida Y creo que con tu fuerza puedes abrirla, Blue Ah, creo que ese cartel dice que no se puede escapar por ahí Para vos me estás diciendo que no salías por ahí por esa marquita nomás Eh, sí ¿Por? Eh, nada ¿Qué giras? Eh, ¿y ustedes? ¡Ahora, Blue! ¡No, esperen! ¡Ah! ¡Mortal, logramos salir! ¡Sí! Miren, ahí hay un autobús que podemos tomar Blue, ¿vas a poder ir a buscar a tu amigo? ¡Sí! Y demostrar que soy el mejor monstruo destruyendo todo ¿Qué? ¿Pero qué hicieron? ¿Por qué liberaron a Blue? Lo tenían cerrado tratando de calmar sus impulsos por destruirlo todo ¡Hola, circulito! Al final Blue era malvado de verdad ¿Circulito? Gracias por ayudarme a escapar, compañero azul Siempre he dispuesto a ayudar a un compañero destructor ¿Le voy a recargar? ¿Por dónde empezamos? ¿Conocen la casa del cuadrado? ¿Tienes un lugarcito para mí? Dale like y suscríbete La campana va a motivar Muchas aventuras nos esperarán Mucho dinero va a ganar Otros videos también puedes ver Con Alcense un auto va a comprar Y no te olvides hoy de comentar Si no, hasta tu casa te vamos a buscar